¿Cuántos se acuerdan de esto? Lo que Dios ha hecho en estos meses de pandemia Vamos a leer por favor en Génesis capítulo 8 Verso 1 al 5 Génesis 8 del verso 1 al 5 dice Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales Y de todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra Y disminuyeron las aguas ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué me dice lo que lee en la escritura? ¿Cuánto? Cuarenta me dice ayer Mire Noé subió al arca siete días antes que viniera el diluvio Ya se lo voy a leer todo eso porque aquí baso la enseñanza Siete días antes del diluvio Él va acomodando las cargas y sube con toda su familia Suben los animales de dos en dos Macho y hembra Y entran allí ese trasatlántico que hace Noé Nos dice la Biblia Que comenzaron a disminuir las aguas Después de cuarenta días y noche que llovió Y dice la Biblia que fueron ciento cincuenta días Después envió un cuervo Siete días Después de una paloma siete días tiene catorce Trescientos cincuenta y siete días Estuvo Noé en el arca Pero nuestra mente Nuestra percepción Y a veces Enseñanzas deficientes Nos enseñan de la inmediatez Todo inmediato Todo rápido Y se tiene que hacer como yo creo Y se tiene que cumplir como yo creo Yo tengo todas mis metas acá Y no todo salió como yo creía Pero doy gracias a Dios que sigo esperando en Dios Porque el día que puse mis peticiones Igual que ustedes que están en esa urna lumínica Que este año no la vamos a quemar como hacíamos los otros años Sino que se van a mantener ahí Más todas las que tengamos Hasta que Dios se cumple Porque nosotros hemos dicho Señor sea tu voluntad Y no la nuestra Amén Aprenda eso No hay inmediatez Lo que pasa es que si usted cree Que cuarenta días No hay nada Cuarenta días llovió Pero ciento cincuenta días La tierra estuvo Bajo el diluvio Bajo las aguas Así que aprenda esto No siempre las cosas son instantáneas Esa mentalidad de tome ya rápido Dos minutos No, 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 no Todo en la vida tiene un proceso Todo lo que Dios nos dice Es para instruirnos bendito sea el nombre del Señor Si no leamos Apocalipsis Por favor, capítulo 22, 16 Donde dice que él manda a sus ángeles Manda a su ángel A instruir a la iglesia Dice Yo Jesús he enviado mi ángel ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Usted ve algún ángel acá con las alitas? ¿Quién es el ángel? Según Apocalipsis, capítulo 1 Dice que el ángel Son los siervos, el pastor de cada iglesia Que son como estrellas Que están en la diestra de sus manos Esas son las iglesias La iglesia es la estrella Que está en las manos de Dios Y el ángel que custodia la iglesia Es el pastor Todo eso está en el libro de Apocalipsis Capítulo 1 Yo lo sé todo de memoria Debe ser 6, 6, 7 No lo iba a decir esto ahora No lo voy a decir No me vea usted como un ángel Como un ser sobrenatural No, no estoy Un ángel Es un enviado Diga conmigo la palabra enviado Para hablarte de lo que iba a acontecer Dice Yo Jesús he enviado mi ángel Para que dé testimonio de estas cosas En la iglesia Gloria a Dios Y esto es lo que ha sido anunciado En todos estos meses que pasaron Y que llegamos ya a final de año Gloria al Señor Y dijimos que en octubre Las cosas comienzan a cambiar 150 días Más 40 Más 7 Dos veces después 7 Más o menos Aproximadamente Fue un año Que Noé estuvo en el arca Un año Un año Un año de aislamiento Un año de aislamiento Quedate en casa Noé hizo casa Se quedó en casa La pregunta ¿Y los otros? ¿Y los otros? Mateo capítulo 24 Dice que los posteriores tiempos Será como en los días de Noé Como en los días de Noé Que comían, bebían Y se daban en casamiento Comer y beber La abundancia La tranquilidad La monotonía de la Biblia La automatización de la vida Que todo sale perfectamente elaborado Cuando no hay carencias Comer y beber Nos habla de una vida placentera De una vida que nosotros no entendemos Pero que de repente Acuérdese Enero, febrero Orábamos por los chinos Pobrecitos que se están muriendo Por un virus Y un ministro El actual ministro de salud Dijo Acá no va a llegar nunca el COVID ¿En qué mano estamos, Dios mío? Por lo menos se callaran la boca Pero que usted aprenda Para quién nos dirige A quién usted tiene que escuchar A quién tiene que prestar atención Al agorero A los mentirosos A los que se llevan por suposiciones O al ángel de la iglesia Que esté enviado por Dios Para amonestar Y enseñar Las cosas que van a acontecer Tenía que pensar Y de repente Un 18 de marzo Se suspenden las reuniones Todo el mundo alarga Nadie puede salir Se suspenden los cultos presenciales Y empieza nuestra lucha Nuestra lucha Marzo 18 La mitad de marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Y en octubre Se comienza a abrir De a poquito La gente comienza a salir Vuelven las reuniones presenciales El que tiene entendimiento Entienda El que tiene entendimiento Entienda Gloria a Dios Aleluya El que tiene entendimiento Entienda El arca llegó En un monte Dice la Biblia Volvemos Por favor a Génesis Al 8 que estábamos Rápido Gracias por la gente De multimedia Que me ayuda Tan eficazmente El 2 por favor El 2 El 2 Y se cerraron La fuente del abismo Y la catarata de los cielos Y la lluvia de los cielos Fue detenida Después de 7 días Más 40 Más 150 Más 14 días Más Ya se los voy a leer a todos Vamos Sigamos Y las aguas Decrecían gradualmente Sobre la tierra Se retiraron las aguas Al cabo de 150 Días Más 7 Que estaban Adentro del arca Más 40 Que se largó Más 150 Dentro del arca Seguimos Y reposó el arca En el mes séptimo A los 17 días Por los turcos ¿Por qué estoy contando esto? Para que entendamos Las razones De los tiempos Que nos toca vivir Hoy los armenios Ya verán Se llama su capital Desde ahí Lo ven al monte Arara Lo tienen en su escudo De arma Y no hay una casa En Armenia Que no tenga reflejado Una pintura Del monte Arara El monte Arara Está a 5.537 metros De altura ¿Qué cosa loca? ¿Qué hace Dios? ¿Qué cosa loca? Ahí Un lugar Dificilísimo Un lugar Que usted Ni yo Nunca lo haríamos Pero Dios Lo pone allí Allí pone el arca De allí Tiene que bajar Noé Claro Nosotros hablamos Noé Dios abrió la puerta Se bajaron No, no, no Hay que bajar De 5.537 metros Aproximadamente De ese monte ¿Por qué? Las aguas van bajando Las aguas han decrecido Se comienza a secar la tierra Han pasado un año Lo primero que hace Noé Saca El techo del arca Ya te lo voy a leer a todos Hay que oxigenar Viviendo con animales Un año La orina El excremento De los animales Hay que purificarse ¿Usted qué cree? ¿Qué ha pasado? En todo Que todavía no llegamos al año Para los chinos ¿Sí? ¿No cree que el planeta Se ha oxigenado? ¿No cree usted Que han vuelto peces A los ríos? ¿No cree usted Que el aire Se volvió Más respirable Más saludable? ¿Qué pensamos Que esto? ¿No será Que Dios Está purificando Todo esto? Que el hombre Se encargó De envilecer El hombre Que vive instantáneamente Ya Y dame Y se afana Y esto Y lo otro Pero lo deja A cinco mil Quinientos metros Aproximadamente El monte Arara ¿Usted sabe lo que baja? Con las mujeres Con toda la familia Con niños Y bajar los animales Hoy Hoy El monte Arara Se encuentra Cubierto por nubes Infinidades de expediciones Dicen que los Con los satélites Han logrado Identificar Al resto del arca Han hecho prueba De una madera De carbono 14 De estudiar Y más o menos Esa madera Tiene más de 10 mil años Y se cree Que son los restos Del arca De Noé Hasta el hombre El comandante Irwin Que pisó el suelo lunar Él fue una expedición Que tuvo que abortar La expedición Porque se quebró una pierna Llame la atención Todo esto Descrecen las aguas Pastor ¿Qué tiene que ver Con nosotros? Es que Dios Tiene un propósito Y Dios Tiene un proceso De lo que va a suceder En nuestras vidas De lo que va a suceder En la iglesia Para que tomemos ánimo Bendito sea el nombre Del Señor Que no todo está perdida Que es mentira Lo que nos han dicho Y esto y lo otro Mire Tenemos ahora La esperanza En la vacuna Uno que sí Otro que no Yo no sé Mi esperanza No está Ni en una vacuna Tampoco en el calendario Mi esperanza Está en Dios Y mientras yo tenga vida Hay esperanza Mientras usted tiene vida Hay esperanza Y cuando hay esperanza Se logra lo imposible La visión perfecta Es posible Bendito sea el nombre de Dios En octubre Se comenzaron Las aperturas Piense 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 Porque a mí me atormentaba Todo esto Yo tengo que encontrar A la luz de la Biblia Todo esto Tengo que dar una respuesta A la gente Yo estoy esperando Cosas grandes No sé usted Creo que también Claro Pero le llenan la mente Le llenan el corazón Que la pandemia Que se van a morir Que ahora la cepa Una cepa nueva Esto Que el otro Yo no sé No sé No tengo argumento No es mi especialidad No es mi profesión Hablar de esos temas Yo te hablo De lo que sé De lo que he experimentado Lo que yo he vivido Lo mismo que usted Lo que usted ha creído Lo que usted ha vivido Es lo que yo creo Y lo que vivo Gloria sea el nombre del Señor Y si bien es cierto Si bien es cierto Gente muy amada Muy querida Se nos adelantaron A la presencia de Dios Pero mientras hay vida Y esperanza Gloria sea el nombre de Dios Vamos a cambiar Nuestro barrio Va a cambiar nuestra familia Va a cambiar nuestra economía Acuérdese lo que le digo Acuérdese lo que le digo Que el 2021 Trae un cambio Extraordinario Prepárese Lo que le estoy diciendo Lo que comenzó En octubre Va a ser Gloria a Dios Aleluya Dele fuerte ese aplauso Al Cristo de la Gloria Seguimos adelante Por favor Seguimos adelante Seguimos adelante Y las aguas Fueron decreciendo Hasta el mes décimo En el décimo Del primer mes Se descubrieron La cima de los montes Así comenzaron A descubrirse la cima Todavía la gente Está en el arca Sigamos Sigamos por favor Sigamos Sigamos Vamos Vamos En siete En siete Si me ayudan Hasta el veinte Y envío un cuervo El cual salió Y estuvo yendo Y volviendo Hasta que las aguas Se secaron sobre la tierra Vamos Envió también De sí una paloma Para ver si las aguas Se habían retirado Sobre la faz de la tierra Vamos Y no halló la paloma Donde sentar la planta De sus pies Y volvió al arca Porque las aguas Estaban aún sobre la faz De toda la tierra Entonces le extendió Entonces le extendió su mano Y tomándolo La hizo entrar consigo Al arca Los cuervos se van Y no vuelven Las palomas vuelven Los cuervos Los que te comían Gloria a Dios Con la visión perfecta Vas a saber Quienes son los cuervos Que abusaban de ti Los que explotaban tu vida Los que te defraudaron Los que te traicionaron Gloria a Dios Son los cuervos Lograron su objetivo Se fueron Pero no vuelven Nunca más La paloma siempre vuelve La paloma gloriosa Del Espíritu Santo No nos abandona Gloria sea el nombre Del Señor Sigamos adelante Esperó aún Otros siete días Ya van catorce Y volvió a enviar La paloma Fuera del arca Vamos Vamos Y la paloma Volvió a él A la hora de la tarde Y aquí que traía Una hoja de olivo En el pico Y entendió Noé Que las aguas Se habían retirado Sobre la tierra Sigamos adelante Y esperó aún Otros siete días Mire cuántos siete días Cuántos siete días Ya llevamos Casi doscientos días Vamos Y envió la paloma El cual no volvió Ya más a él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le había traído Los frutos Los frutos de la paz Los frutos del espíritu En su pico Traía una ramita de olivo Levante sus manos Al cielo Comienza un tiempo De paz Y de prosperidad Gloria a Dios Estoy esperando ese tiempo Dígalo Estoy esperando ese tiempo Estoy esperando el tiempo Gloria a Dios Aleluya Y sucedió que en el año Seiscientos uno De Noé En el mes primero El día primero En el mes Las aguas se secaron Ya no te sirve más Lo que te sirvió Hasta hoy Ya no te servirá Porque Dios hace cosas nuevas Te pondrá gente nueva Gloria sea el nombre del Señor Te traerá clientes A tu negocio Te traerá inversos Entonces habló Dios Vamos a ser bendecidos Vamos a ser bendecidos No sé cómo No sé cómo Pero hay vientos nuevos Hay aire puro Gloria a Dios Lo que me sirvió ayer No me sirve hoy Dios hace nuevas Todas las cosas Gloria a Dios Vamos al 19 Rápido al 19 Todos los animales Y todo rectil Y toda ave Y todo lo que se mueve Según su especie Salieron del arca El 20 Y edificó Noé Un altar a Jehová Y tomó de todo animal Límpio Y de toda ave limpia Y ofreció Holocausto al altar Gloria sea al nombre del Señor De esos animales Usted dirá Quedó una yunta Una yunta menos No, 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 no Lo que él hizo Fue una obra de fe Bendito sea el nombre del Señor Todo lo limpio Todo lo puro Lo ofrece en el altar Gloria sea el nombre del Señor En este tiempo nuevo Comienza a levantar Un altar en su casa Y usted es pastor Como un altar Sí Un altar de oración Y de adoración Todos los días Todos los días Apague un poco más La televisión Tome un buen libro Tome la Biblia Sobre todas las cosas Escuche palabra de Dios Alimente su fe Levante un altar Gloria al Señor Jesucristo Gloria al Señor Vamos Vamos el 21 Gloria a Dios Aleluya Y percibió Jehová Olor grato Y dijo Jehová En su corazón No volveré más A maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento Del corazón del hombre Es malo de su juventud Y ni volveré más A destruir Todo ser viviente Como lo has hecho No es que Dios Se arrepienta Hoy por qué lo habré hecho No Lo que acá No está hablando De una forma Que podamos entender Antropofolóficamente Podamos entender Lo que Dios hizo No es que se arrepiente Y se tira los pelos Uy por qué habré hecho esto No, 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 no La obra ya estaba hecha Estaba cumplida Gloria al Señor Gloria a Dios Seguimos adelante Dios dice Mientras la tierra Permanezca Fíjense Mientras Esto es tremendo Mientras la tierra Permanezca No faltará Ni La cementera Es decir Los granos Y la siega La tierra Todavía permanece Junta mucho grano Junta mucho grano Porque usted va a sembrar Y va a cosechar Su siembra Siembre bien Y cosechará bien Bendito sea Dios Y la siega El frío Y el calor Y el verano Y el invierno Y el día de la noche Hay cambios climáticos Antes Antes del diluvio No había Ni primavera Ni verano Ni otoño Ni invierno No había las cuatro estaciones Se acortaron dramáticamente Los días del hombre Vivían 650 años 700 años Matusalén 937 años Por eso usted tiene un dicho Que Uy usted es más viejo Que Matusalén ¿No es cierto? Quiere decir que alguien Muy antiguo Muy viejo Muy viejo Fíjese Se acortaron los días del hombre Sobre la tierra Y llegaron a ser Como los días de hoy Esto está tremendo Como en los días de Noé Dice San Mateo Capítulo 27 Como en los días de Noé Se casaban Se daban en casamiento Bebían Comían Es decir El divorcio Se casaban hoy Se divorciaron mañana Se volvían a divorciar Como quien se cambia una camisa Como quien cambia una prenda Cambiaban de pareja Y así viven Señores Por eso dice la Biblia Que el designio De los pensamientos Del hombre Lo dice Génesis capítulo 7 Era de continuo El mal El capítulo 6 lo dice Y el 7 lo afirma Los designios Búsquemelo por favor Ese versículo Si me ayuda Los designios De los pensamientos Del hombre Era de continuo El mal Los designios De los pensamientos Quiere decir La estructura pensante La estructura pensante Lo que nosotros Llamamos Ideología De ahí viene De ahí viene la palabra Ideología Usted está aprendiendo Algo querido Hermano mío La misma ideología De los tiempos De Noé Es lo que nos quieren Implementar hoy Gloria a Dios Y vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha en la tierra Y todo designio De los pensamientos Del corazón De ellos Era continuamente Hacer el mal Eso se llama Ideología El mundo Está lleno De ideología No me sale La expresión Hay una ideología Perversa De continuo El mal El aborto Los crímenes El robo Ese espíritu Inmundo Que atormentó Esta pobre hermana Que viene Al culto Que viene A adorar al Señor O podría vir A la feria Con su carnerita Y le arrebatan Violentamente Por cuanto No se decreta Sentencia Contra la obra Mala El corazón Del hombre Se vuelca A lo malo Tenemos hoy Prisiones Comisaría Con puertas Giratorias Esa es la ideología De hoy Esa es la ideología De hoy La ideología Del señor Zaffaroni Esa es Si asaltó Es porque Algo sufrió En la niñez Un trauma Así dice La doctrina Los designios El pensamiento Del doctor Zaffaroni En la cual Abreva Este gobierno Y todos los gobiernos Anteriores también No vamos a caer De gobierno Es para que veamos Que en Dios Empieza Y termina Todo Bendito es el nombre Del señor Escuche La ideología Del aborto De la mal Por eso Como en los días De noé Así será La venida Del hijo Del hombre Será que el señor Vuelve Vivamos con temor Y temblor Gozémonos Alabemos a Dios Pero no olvidemos Que esto Se acabará Un día Nadie sabe Del día De ahora Pero que se acaba Se acaba Y el señor Viene en gloria A buscar a su iglesia Así que Conservemos Nuestra vida Para Dios Disfrutemos El evangelio Son tiempos nuevos Quitemos La cobertura Vieja Del arca Que entre Aire nuevo Que entre Aire nuevo Se renueva Estos días De calor Cuando llovió A la noche Y abrimos Las ventanas No es más lindo Que el aire acondicionado No es más lindo Que el ventilador Y de paso Más económico Y sople el aire fresco Y usted sale al patio Aleluya Comienza Comienza a soplar Un aire nuevo Bendito sea Dios Saque la cobertura Vieja Un año Estuvo dentro Del arca El señor Noé Nosotros todavía No llegamos el año Si comenzamos Desde marzo Hasta octubre Cuando las aguas Comienzan a decrecer Todavía nos falta Un tiempo Pero esperemos Que la victoria Es concreta Es pronta Por eso dice Que él levantó Un altar Comencemos a levantar Altar en fe A ofrendar A diezmar Gloria a Dios Él sacó De lo mejor De esos animales Y lo ofrendó A Dios Por eso Para Dios Fue olor fragante Cuando Dios Escuchó Él sintió El olor De esa ofrenda Y esto No tiene que ver Con cantidades Saquémoslo Otra cosa De la cabeza No tiene que ver Con cantidades Sino con Fidelidad Gloria sea El nombre Del Señor Y fue para Dios Olor fragante Será nuestra ofrenda Será nuestro diezmo Olor fragante Para Dios Nuestro servicio Nuestro trabajo Quédate en casa Quédate en casa Claro que Nos quedamos en casa Guardamos las medidas De seguridad Pero también Le pusimos el hombro A más de mil cuatrocientas Familias Tuvimos alimentando Repartimos más Junto con las iglesias De Córdoba Más de once mil setecientos Bolsones Mercadería Casa por casa Desafiando el COVID Desafiando esto Quiero aclarar Guardando las medidas De seguridad Gloria a Dios Uno que se nos vaya Uno que se nos vaya Ya es un motivo De tristeza Aunque sabemos Que van a los brazos Del Señor Pero uno Entre tantos De miles que somos En los de Noé Quedaron muy poquitos Perecieron todos Dice la Biblia San Mateo capítulo 27 Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos ¿A quién se llevó el diluvio? A la gente Que no le dio Gloria a Dios A los que dieron La espalda a Dios Por eso Estemos tranquilos Que todo lo que Dios Nos ha prometido Se va a cumplir Bendito sea el nombre Del Señor Ya estamos viendo El cumplimiento La visión perfecta Que en octubre Comenzaron a bajar Las aguas Gloria sea el nombre Del Señor Otra cosa Que aprendemos Es que las aves Las aves Como la paloma Son lo que te traen La paz Hay un tiempo nuevo Las aves Bendicen la tierra Bendito sea Dios Isaías Fíjese usted Quiero leerle Para terminar El libro de Isaías Bendito sea En nombre Del Señor Jesucristo Capítulo 60 Verso 8 Isaías Capítulo 60 Verso 8 Y con esto termino Dice ¿Quién son estos Que vuelan como nubes Y como palomas A sus ventanas? Quiero que sigan adelante Sigan adelante El próximo Ciertamente A mí esperarán Los de las costas Y las naves de Tarsi Desde el principio Para traer Tus hijos de lejos Su plata y su oro Con ello El nombre de Jehová Tu Dios Y al Santo Israel Que te ha glorificado Tarsi Tarsi Era la península Él La península ibérica O sea España ¿Qué hizo España? ¿Qué hizo España Con los judíos? A ver si la palabra De Dios se cumple O no Los masacró Los Los expulsó De su tierra La famosa Inquisición Los expulsó De sus tierras Vino una gran Desgracia Sobre España Todo ese imperio En la cual Comerciaban Los países De la tierra Cuando hay Un lugar Que yo sueño Tenía una iglesia Que tenemos Un grupito Un contacto Que está A 80 kilómetros De Manresa Donde tenemos Nuestras dos iglesias Se llama Tarragona Era la antigua Tarraco La ciudad imperial Donde veraneaban Los césares romanos ¿Qué le parece? ¿Será linda o no? Está en el Mediterráneo Y yo fui Y quise ver Porque han descubierto Un circo romano Para 25 mil personas Y como tiraban A los cristianos Y como pasaban Los leones Donde pasaban Los esclavos Ahí estuvo El apóstol Pablo Aleluya Y yo fui a ver Esos lugares Y recorrí Esa tierra Un lugar bellísimo Bellísimo Pero yo vi más La influencia espiritual De ese lugar Y le dije A uno de nuestros pastores Levantemos una iglesia Ahora Ya hay un grupo De crecimiento En ese lugar Gloria a Dios Porque existen Existen portales Hermano Que cuando usted Los descubre Y pasa esos portales Entra a un mundo A un mundo Nunca imaginado Yo creo Que esta pandemia Nos abrió Un portal Y la iglesia Entró En una dimensión De fe En medio De nuestros panes De lágrimas En medio De nuestras dificultades Con una visión Perfecta Hemos entrado A un mundo Nuevo Bendito sea el nombre Señor Vamos a aprender A comportarnos En este mundo Nuevo Que es Es un mundo De oportunidades Escúcheme Lo que tiene El negocio Escúcheme Lo que le están Peleando el mango Todos los días Con esfuerzo Con sacrificio Escúcheme Se viene Una oportunidad Gloriosa En este nuevo mundo Bendito sea Dios Aleluya Los que no tienen Casa propia Vayan preparando Haciendo planes Que Dios Le va a otorgar La bendición Para que usted Pueda construir Su casa Bendito sea Dios Y usted Y usted me dirá No dentro de mucho En julio Del 2021 Se acordará De mis palabras Bendito sea Dios Aleluya Así como hoy Nos estamos acordando De octubre Así nos acordaremos Después de un año La bendición gloriosa Del cielo Aleluya Damos gloria Damos gloria a Dios Aleluya Aleluya De gloria a Dios Las palomas Somos nosotros Los que volaremos A las ventanas Se abren Se me abren ventanas Levante las manos Al cielo Se me abren ventanas Dios bendiga A los que están Recibiendo esta palabra Esta es una palabra Sobrenatural Las palomas Son la gente Son la gente Que bendice la tierra Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vuelan Vuelan A esas ventanas Que se abren Se nos abren Ventanas de esperanza De fe Levante sus manos Yo profetizo Sobre su vida Palabra de bien Y no de mal Usted será próspero Adelatará en sus caminos Gloria sea el nombre Del Señor Algo grande sucede Algo grande sucede Antes de fin de año Cuando nos quedan Tres, cuatro días Algo grande sucede Pero nos preparamos Para lo porvenir Gloria sea el nombre Del Señor Caminaremos en abundancia Y nunca en escasez Caminaremos en un mundo Sobrenatural Acuérdese Donde usted pase Le tirarán la ropa Y le dirán Enséñanos Enséñanos Como lograste Lo que has logrado Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Dios bendiga Lo que va enseñando La palabra Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Gloria al Señor Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Dele fuerte ese aplauso A Dios Aleluya Dios bendiga Dios bendiga Chau.